Ok, veamos un ejemplo de cómo solucionar un circuito usando el operador parte real Tenemos a este resistor, este inductor y este capacitor en serie con esta fuente En donde la fuente de voltaje está dada por la siguiente función Es su amplitud Vm coseno de ωt más su ángulo de fase Φb Ahora lo que nosotros vamos a hacer es establecer una corriente Ok, vamos a proponer que esa corriente se mueve de esta manera Obviamente va a ser una función del tiempo y esa corriente como estamos excitando con una función senoidal También va a ser de tipo senoidal Muy bien, ahora aquí las caídas de potencial sobre cada uno de los elementos van a ser Sobre el resistor de esta forma, sobre el inductor de esta manera Y sobre el capacitor de esta manera Esto se le va al sentido de corriente propuesto Ok, el siguiente paso va a ser aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff Sobre toda esta malla Muy bien, entonces las caídas de potencial es cuando vamos de un potencial positivo a uno negativo Las elevaciones de potencial es cuando vamos de un potencial negativo a uno positivo Ok, entonces las caídas de potencial es cuando digamos negativas Las elevaciones positivas Esto es al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff Entonces el voltaje sobre la fuente S Más bien el voltaje de la fuente S va a ser igual a la suma del voltaje del resistor Más el del inductor más el del capacitor Ok, vamos a llamarle a esta ecuación 1 Y ahora vamos a proponer los voltajes de forma separada para cada uno de los elementos Para el resistor es usando ley de Ohm Este es igual a R En este caso por la corriente que lo atraviesa que va a ser I Para el inductor va a ser L La inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo Y para mi capacitor Va a ser 1 sobre la capacitancia Por la integral de la corriente en el tiempo Ok, lo último que vamos a indicar es la forma de la corriente Que va a ser obviamente senoidal Entonces I de T va a ser igual a Su amplitud I M O el coseno De Omega T más Phi Subíndice I Es decir, la corriente va a tener también su propia Su propio desfase Ahora lo que vamos a hacer es involucrar Estas tres ecuaciones Aquí y tomando en cuenta que la corriente está definida O bueno, va a tener esta apariencia Ok, voltaje entonces de la fuente senoidal Lo puedo yo también expresar como la parte real De una función compleja Que es B M por E A la J Omega T más Phi B O sea, es un ángulo de fase La corriente También la puedo yo Escribir como En términos de Una función compleja O sea, la corriente I T va a ser igual a La parte real De I M Por E A la J Omega T Más Phi I Muy bien Con esto entonces ya puedo hacer Meter Esta información O sea, en vez de 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 B S Escribirlo Más bien B S escribirlo En términos de esta De este operador Parte real Y vamos a escribir también A todos los demás En términos Del operador parte real Como Parte real Igual entonces De B M Por E A la J Omega T Más Phi B B M por E A la J Omega T Más Phi B Que es B de S Ok Eso es igual a B R Pero B R Es R Por I Pero I es Este En términos de este operador real Es decir Aquí tendría R O sea La resistencia Por El operador Parte real De I M Por E A la J Omega T Más Phi I Ok Más B L Pero B L Es igual a L Por la derivada De I Respecto a T Es decir Aquí I A Más L Por la derivada Respecto al tiempo De I Pero I Es parte real De I M Por E A la J Omega T Más Phi I Diferencial de tiempo Ok Vamos a mostrar Entonces Eso Y ahora lo que hay que hacer Es utilizar Los teoremas Del operador Parte real En donde vamos a meter A las constantes Dentro del operador Parte real Y vamos a intercambiar El operador Parte real Con el operador Derivada Y aquí El operador Parte real Con el operador Integral Respecto al tiempo Ok Entonces aquí Aplicando entonces Serían los teoremas Dos y tres Del operador Parte real Del lado izquierdo No tengo cambios De este lado Si me metí El operador Parte real Perdón La constante R Aquí a este operador E hice el intercambio Del operador Parte real Con el operador Derivada Y aquí Con el operador Integral Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Es Entonces aquí Usando el principio De superposición Todas estas tres Sumas del operador Parte real Las puedo realmente Meter a un solo Operador Parte real Ok Entonces del lado Izquierdo No tengo cambios Pero del lado derecho Ok Entonces el primer Término es R I M Por E a la J Omega T Más Pi Aquí de una vez Voy a hacer la derivada De I M Por E a la J Omega T Más Pi Y eso me queda Como J Omega L Por I M Por E a la J Omega T Más Pi Y la integral Y la integral de I M Y la integral de I M Por E a la J Omega T Más Pi Por 1 sobre C Me va a quedar como 1 sobre J Omega C Por I M Por E a la J Omega T Más Pi Entonces ya tengo Dos operadores Partes reales Entonces aquí puedo utilizar La propiedad O el teorema 4 Eso significa que Este número fasorial Es igual a este número fasorial Ok Y vuelvo Y reexpreso esto Pero ahora Haciendo uso De propiedades De exponentes Ok Entonces Puedo simplificar El operador Partes real Aplico Propiedades De exponentes Para hacer Esta separación En dos exponenciales Y Particularmente Aquí Lo que hago es Multiplico Por J En el numerador Y en el denominador Para Tener El Número J En el numerador De esta forma Podemos ver Que hay El factor E a la J Omega T Lo puedo yo Simplificar De todos los términos Ok Y ahora voy a hacer Factorizaciones En el lado Derecho Para Hacer una mejor Visualización Ok Entonces La factorización Me va a quedar De esta manera Me va a quedar R Más J Omega L Menos Uno Sobre Omega C Por Im Im E a la J Phi Recuerden que Lo que queremos Es encontrar El valor De la corriente Entonces vamos a despejar Im Por E A la J Phi Ok Entonces ya tengo aquí El despeje De Im Por E A la J Phi O sea De la corriente Ahora Hay que Pasar Este número Complejo Que está en el denominador A su forma polar Para ello Entonces solamente Recordamos Vamos a llamarle Z Al tamaño De ese número Complejo Que va a ser R al cuadrado Más Omega L Menos Uno Sobre Omega C Al cuadrado Y a todo esto Le sacamos La raíz cuadrada Ok Estoy definiendo Como Z A El tamaño De este Número Complejo Y vamos a Encontrar su argumento Que es O sea El ángulo Teta Z Que va a ser Igual a Ángulo Polia Tangente Es En este caso La parte Imagina que es Omega L Menos Uno Sobre Omega C Entre La parte Real que es R Ok Ok Entonces la corriente Me queda Como BM Por E A la J Fi I Sobre Z Por E A la J Teta Z Donde tengo que tomar en cuenta Cuanto vale Z Y cuanto vale Teta Z Entonces vamos a aplicar El principio de igualdad De complejos Eso significa que El tamaño O la amplitud De la corriente Va a ser La razón De BM Entre Z Y el ángulo De fase De la corriente Va a ser igual A Perdón aquí es Fi B Se trata del ángulo De fase Del voltaje Entonces esto va a ser El ángulo de fase De la corriente Va a ser Fi B Menos Teta Z Ok Entonces para quedar O escribir ya Mi función De corriente Entonces I de T Va a ser igual A Bueno I M Que el tamaño Pues es BM Entre Z BM Entre Z Por el coseno Obviamente De la misma Frecuencia angular Más Su Fase O su ángulo de fase Que es Teta Perdón Fi B Menos Teta Z Ok De esta manera Podemos expresar A Mi corriente En términos De una función Senoidal P Gracias por ver el video